Por caminos del mundo Tan lejos de mi tierra soñar y recordar Y es que el recuerdo encierra a mi lejano hogar La vida es un recuerdo que vibra en la extensión Una ansia que se agita y alienta al corazón Al corazón que quiere y no sabe olvidar Al corazón que muere, que muere por amar Voy lejos de mi tierra Viviendo una ansiedad Una ansiedad que encierra Mi gran felicidad Felicidad que espía Mi pobre corazón De que en la tierra mía Me espera la alegría Me espera la ilusión Andando va la vida Su ritmo siempre igual Y el mundo nos convida Lo mismo al bien que al mal Dejándonos terneza Dejándonos dolor Y a veces mil tristezas Que nacen del amor Amor Es cruel tormento Si muere una pasión Viviré sufrimiento Perdida la ilusión Yo lejos de mi tierra Hoy vivo la emoción Que mi recuerdo encierra Que guarda el corazón Voy lejos de mi tierra Viviendo una ansiedad Una ansiedad que encierra Mi gran felicidad Felicidad que espía Mi pobre corazón De que en la tierra mía Me espera la alegría Me espera la ilusión